Les agradezco a cada uno de ustedes por la invitación, Manos Peña, gracias por el gesto. Cuando alguien acude a un predicador, es un gesto muy bonito, porque no es fácil dar el púlpito a una persona que no lo conoce. También estoy agradecido porque cuando fuimos a África, aquí con Mike, Mike, está tan grandote que no lo ven, ¿verdad? Esta iglesia fue una de las iglesias que me ha ayudado, gracias. El dinero que recordamos con Mike y yo, entre todos hicimos casi 3 mil dólares, ¿verdad? Gracias a Dios no lo tuvimos que usar para nosotros, no tuvimos que pagar transporte, no tuvimos que pagar comida, hasta chucho comimos allá, pero comimos. Fuimos a India, Northeast India. Estuvimos allá, estuvimos solicitando una convención de jóvenes bautistas, cerca de 1.200 jóvenes había. Esperaban como 500, pero llegaron 700 más, así que un pueblecito de 20 casas nada más, tuvieron a 1.200 jóvenes, ahí todo el fin de la mañana. Y le damos gracias a Dios por eso. Tenemos un lugar como acá, ¿no? Ahí para llegar ahí tuvimos que manejar 12 horas. Y había varios jóvenes que tuvieron que manejar 18 horas para llegar a ese lugar. Un lugar en la pura montaña, cerca de China. Puro bambú por todos lados. Gracias a Dios, y las calles parecían culebras, así, encontramos unos camiones que ya estaban doblados ahí en el camino. Y si quieren ver las fotos en el Facebook, yo veo que hay como unas 600 mil fotos ahí. También le traje un recuerdo a nuestro hermano pastor, yo sé que está hasta ahí arriba, no se preocupe, yo se lo voy a mandar. Para que lo ponga en su escritorio. Ahí viene, yo voy a estar ahí, no voy a venir desde arriba para recibirlo. Y la hermana también, le traje algo a ella, pero ella se quedó, ella no. Yo se voy yo. Sí, que se escribe. Esto es para que, es un recuerdo muy sencillo. Pero esto, quiere decir que su iglesia, sembró una semilla en la India. Y este es un pendiente para mi hermana Peña, con todo nuestro amor, y parte de mi hermana Peña. Gracias a mis amigas. Y también para cada uno de ustedes que está acá, tenemos un recuerdo, si lo quieren, mi esposa al final del servicio va a estar ahí en la puerta. Y ella se los va a dar a cada uno de ustedes. También le agradezco a mi hermano y su familia porque están acá conmigo en esta noche. Ellos vienen desde Anaheim. Gracias por venir. Bueno, aquí hay todas las formulidades. Gracias. Bueno, primero, el 2 de enero, me desperdé con una enfermedad que se llama Bell's Palsy. Así de que, cuando llegue a su casa, google it. And you see what it is. ¿Ok? So please bear with me. Y esta noche tengo un placer de estar acá. Porque nosotros como juventud, nosotros como pueblo del Señor, llegamos a puntos de nuestra vida. Y que necesitamos ser renovados de parte de Dios. Usted puede decir, yo no, yo soy pastor, yo soy diácono, yo tengo tiempo de predicar, yo tengo tiempo de vivir en el Evangelio. Pero, todos, todos, necesitamos ser renovados de parte de Dios. No sé si se recuerdan cuando estuve acá la última vez, que hablé de Jeremías y la vasija. Que nosotros no podemos creer que somos una vasija terminada. ¿Por qué? Porque va a ser más duro el proceso que vamos a pasar. Si no nos mantenemos en las manos de Dios. Yo sé que es un servicio de jóvenes y escribí el mensaje en inglés. Y voy a tratar de hacerlo más posible para cubrir las necesidades de todos nosotros. ¿Por qué? Sometimes our soul just cries out for help. There is a desperate need of change, of renewal and restoration. The problem is that before any change, any renewal or any restoration can take place, we must first identify what needs to be changed, what needs to be renewed and what needs to be restored. Hay veces que nuestra alma simplemente llora por un poquito de ayuda. Hay veces que nuestra desesperación, nuestra necesidad de cambio, nuestra necesidad de un renuevo, nuestra necesidad de restauración. Pero el problema es que no puede haber ningún cambio, no puede haber ningún renuevo, ninguna restauración, sin que nosotros primeramente identifiquemos cuál es el problema. ¿Qué es lo que necesita ser restaurado? ¿Qué es lo que necesita ser avivado? Debemos de identificar. Es muy fácil cuando tenemos una fotografía como esto, ¿verdad? Porque obviamente hay un lugar que necesita prioridad para ser renomado, ¿cierto o no? Cuando tienes una enfermedad en tu cuerpo es obvio dónde está el problema. Es obvio que estás mirando raro, es obvio que te sientes mal, es obvio que te sientes mal. Cuando vas al doctor, el doctor te dice, ¿qué te duele? Y tú puedes identificar qué te duele. It's my arm, it's my leg. Cuando yo iba a ir a África, se me ocurrió que yo sabía patinar y lo que iba a jugar como una patineta. Y me quebré todo el brazo acá. I split my bone. Me dijeron, ok, te lo podemos poner en un yeso, te lo podemos usar y va a durar tres meses. Imagínense yo con el brazo ahí predicando en África, ¿verdad? Quebrado. Entonces le dije, ok, ¿y cuánto cuesta para que me hagas una cirugía y me pongas un pedazo de metal ahí adentro? Y yo, oh, como 18 mil dólares. Y le dije, ok, está bien, entonces yo no tenía que pagar nada. No pagué ni un sendado. Es más, yo creo que el señor usó esa situación. Porque cuando yo regresé de África, I had a check for 900 dollars waiting for me. From Aflac. So it's good as cash, right? Entonces esos 200 dollars me quedaron para pagar la renta ese mes. Identificamos cuál es el problema. We need to identify what the problem is. Ahora, vayan conmigo, por favor. So, what is it that disturbs your relationship with God? Jovencitos, what is it that is disturbing your relationship with God? What is it that is keeping you away from truthfully, from truthfully releasing your spirit to worship God? What have you become since you first met Him? What is it that needs to be cut off so that a new branch can grow in your life? Identify it, please. I don't want to name it. I don't want to name it. But you must identify what the problem is. What is it that you have become since you first met Him? Since you first met Jesus, since you first met God, since you first were confronted with the world of God. What is it that you have become since then? What is it that needs to be cut off so that a new branch can grow in your life? So that you can be renewed. ¿Qué es lo que estás tomando tu relación con Dios? ¿Qué es lo que estás previniendo que tú realmente dejes llegar que tu alma llegue a adorar al Señor en espíritu y en verdad? ¿Qué es lo que tú te has convertido desde que le conociste? ¿En qué te has convertido desde que conociste al Señor Jesús? ¿Qué es lo que necesitas ser cortado en tu vida para que una nueva rama pueda crecer, para que puedas tener vida, para que puedas ser renovado? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Perhaps I'm being too real. Maybe this isn't what you signed up for. But the truth is that the fact that you're here, in spite of what you might be thinking right now, there is a reason why you are here today right now. So let's cut to the chase. The Bible tells me that there is therefore now no condemnation To them which are in Christ Jesus Who fought not after the flesh but after the spirit No hay ninguna condenación más Para todos aquellos que estamos en Cristo Los que vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne So I'm not here to condemn anyone No estoy aquí para condenar a nadie las acciones de nadie Oh si hermano dale duro a los hombres No I'm not here to condemn you No estoy aquí para condenar a nadie Sino to make you aware that there are things in your life There are things that must be changed There are things that you must get rid of In order to live the life that God has prepared for you The purpose is not to condemn anyone No es para condenar a nadie But it's to identify the source of our need for renewal If you need revival If you need renewal Why is it that you need renewal Why is it that you need revival Si necesitamos ser renovados Si necesitamos un alivamiento en nuestras vidas ¿Por qué es la razón? El motivo por el cual necesitamos ser renovados Si no identifican el problema Lo que hacen es Es como cuando vayan en la casa Que metan la basura abajo de la alfombra Para que no se mire But it's still dirty No se mire la basura Pero la basura todavía está ahí If you don't identify the problem If you don't get rid of the problem You need to get rid of the source of the problem So that you can serve the Lord In what He has called you to serve Him Once we have identified the problem Once we know what it is What it is that is keeping us from growing in the Lord We will be able to cut it off To cut off what it's disturbing our relationship with God Media vez identifiquemos cual es La razón, la circunstancia, el motivo Por el cual nos estamos alejando de Dios Vamos a poder nosotros cortarlo Y entonces vamos a poder crecer en el Señor What this means Is that there is no condemnation If we are in Christ Now, most of us are in Christ La mayoría de nosotros ya estamos en el Señor And we serve Him with all of our hearts, right? We play with all of our hearts We preach with all of our hearts We serve Him Venimos a la iglesia Adoramos Servimos Limpiamos con todo nuestro corazón Estamos en el Señor Pero hay días Mientras los días pasan We find ourselves stuck in a form of believing Nos encontramos arraigados Atrapados en una forma de creer En una forma En una forma En un estilo de worshiping En un estilo de adorar We get stuck in that style of believing And that is moving us away from God It's moving us farther and farther away from God Estamos en Cristo Servimos con todo nuestro corazón Pero entre más servimos Y más adoramos Nos conformamos a una manera de creer Nos conformamos a una manera de adorar Nos conformamos a una manera de caminar Y no podemos ver Y no podemos ver más allá de nuestras narices No podemos ver Como el Señor está usando a otro joven A otro servidor A otro ministro Nos quedamos arraigados Estancados En una manera de servir Y nos comenzamos a alejar Más y más de Dios Y así continuamos en nuestra carrera We continue in our journey Moving further and further away from God You go to school You stop coming to church You get involved in the things of the world Now you need a job Now you need to finish your homework Now you need this Now you need that And you walk farther and farther away from God In this case You've been stuck in a form of believing In a style of worshiping You will never be able to grow Because now you're moving farther and farther away from God Esa separación Aunque no es nuestro deseo Listen to this That separation Even though it is not our desire It soon gives way to sin Or it becomes sin Esa separación Aunque no es nuestro deseo Estar así de separado Pronto se vuelve Pecado O camino al pecado Because we begin to do the things that we don't want to do Comenzamos a hacer las cosas que no queremos hacer Y las cosas buenas que queremos hacer No las hacemos And the good things that we want to do We don't do El apóstol Pablo dice Si yo hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado que mora en mí Now if I do what I don't want to do It's not me doing it It's the sin that lives within me But how did that sin get in there? How did it get there? Because we have become conformed To a style of believing And a style of worshiping And we cannot allow Him to renew us Day by day So if you ever find yourselves in this situation Si alguna vez se encuentras en esta situación Si estás en esta situación hoy Se Sepa esto mi hermano Know this That it's not you doing This sin It is not you sinning It is not you doing these wrong things It's the sin That you have allowed to grow within you It's a dry branch That needs to be cut off And you know what it is You know what it is I don't need to tell you No necesito yo decirle hermana Hermano ¿Cuál es esa rama seca Que necesita ser cortada? Usted lo sabe I think we're supposed to be happy at this point Amen But I praise God Because He gave me this word For this church For this youth And I know that it is Him Working it in your hearts Working it in my life Romans 7 24 says What a wretched man I am What a wretched man I am Who will rescue me From this body of death Miserable de mi Have you found yourself Maybe not this particular words But you look at yourself And you're like Damn And you're like Did I really screw up that What a wretched man Miserable de mi Miserable de mi Yo te dije eso Miserable de mi Ah Y yo te dije eso Hijo Yo le dije eso Pastor Miserable de mi ¿Quién How do you take what is evil But what is good Amigos No imiten lo que es malo Pero lo que es bueno Anyone who does What is good Is from God Cualquiera que haga bien Es de Dios Anyone who does What is evil Has not seen God Y el que hace el mal Cualquiera que sea No ha visto a Dios Because the moment that you see God El momento de que usted viene a cara a cara con Dios Things have to change There has to be a renewal There has to be a change There has to be a falling off Dry branches Tiene que caer esas ramas secas Tiene que cambiar su vida seca Tiene que haber un cambio Cuando usted viene cara a cara A estar con Dios There has to be a change Because there is no evil in God There is only good When we begin to imitate evil We also begin to harvest sin in our hearts Cuando usted joven When you begin to imitate the world Cuando usted comienza a imitar el mundo Cuando usted comienza a imitar lo malo Usted comienza a almacenar pecado dentro de su vida You begin to harvest sin You begin to give way to sin in your lives Identify Identifique entonces ¿Cuál es esa ruta? Ese camino En cual está entrando el pecado a su vida ¿Dónde está la rajadura en la muralla de Cristo Sobre su vida? ¿Dónde está la rajadura en ese vallado de ángeles Que lo cubren a usted y a su casa? ¿Dónde está? ¿Por dónde se está metiendo el enemigo? ¿Por dónde se está metiendo el enemigo? Where is it? I don't want to name anything But you know You know the dry branches in your life So when we begin to harvest sin This causes a separation between us and the Christ Esto comienza a causar una separación entre usted Entre yo y Cristo But something I didn't write down It begins to create a separation between you and you It begins to create a separation between your pastor and yourself Between your wife and the husband Between the children and the parents Between the friends Between the best friends It begins to create a separation in the church Cuando usted comienza a almacenar eso malo Ese pecado dentro de su vida Comienza entonces A crear una separación No solo entre usted y Dios Sino entre usted y su esposa Usted y sus hijos Usted y su pastor Usted y la iglesia Usted y la congregación ¿Qué es entonces? This causes blame Listen to this This causes blame This causes blame It causes shame And it causes anxiety A longing to once again Be in the holy presence Of God Listen to this This separation between you and God Between you and your family Between you and your friends Between you and the church It causes blame in your life It causes shame It causes anxiety It causes a longing To once again Be in the presence of the mighty God Because it's only Him That can restore you And that can restore me Only He can do it Your parents can't do it Your pastor won't be able to do it Your youth pastor He won't be able to do it The deacons The deacons They can't do it Only Christ Only when you come To the holy presence Of Christ The holy presence Of God The holy presence Of the Holy Spirit It's that He begins To cut off The dry branches In your life He begins to work A miracle In your life He begins to restore you He begins to make it new But how can we turn to Him Como podemos volvernos a Him It's hard Listen to this Please listen to this It's hard to come back When we never really left Listen to this It's so hard To come back When we have never left We have stayed home We have stayed in our church We have stayed in our ministry We have stayed worshiping Praise in God But we are so 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 Far away from Him And we are so long gone We need a renewal We need an awakening We need a revival In our lives We need to come to Him With an open mind With an open heart With an open soul So that He can restore For our everything Como podemos regresar a Él Es muy difícil regresar Cuando no nos Nunca nos fuimos Si nunca nos fuimos Como vamos a regresar Nos hemos quedado en casa Nos quedamos a la iglesia En nuestro ministerio Adorando a Dios Glorificando a Dios Pero estamos tan lejos Pero estamos tan lejos de Dios Estamos tan lejos de Él Y hace mucho Que nuestra alma se fue Necesitamos un animamiento Una esperanza Necesitamos un Una nueva oportunidad Necesitamos de pedir a Él Con nuestro corazón abierto Con nuestra mente abierta Con nuestra alma abierta Para que Él pueda restaurarnos En todo Mi todo Many people Count Believers As souls We save so many souls What happened to the rest Of the person What happened to the young man That was a drug addict How come he wasn't restored Physically How come you didn't do anything To feed that man That was hungry You save his soul But he's still hungry He's still thirsty Salvaste a tantos jóvenes Pero todavía tienes problemas Con la adicción A la pornografía A la música Del mundo A todo eso Que el mundo Nos está dando Basura Más basura What happened to the needs Of the youth Que pasó con la necesidad Del pueblo Son solo almas Son solo números Son parecen solo vacas Ellos también tienen Una personalidad Tienen necesidad Tienen que ellos también Una necesidad De venir Y ser restaurados Completamente Necesita su cuerpo Ser sanado Necesita su mente Ser liberada Necesita como Aprender a tratar A sus hijos Necesita como Aprender a tratar A su mujer Necesita saber Que tiene que pagar Sus impuestos Que tiene que hacer Todo conforme A la ley What happened We need to be Restoring our everything En nuestro todo Necesitamos Ser restaurados Porque somos Seres totales Tenemos un cuerpo Tenemos una alma Tenemos una mente Tenemos un espíritu But we are so worried About the outside Oh I need to have The best suit I need to have The best shoes I need to look The best What happened To your inside Estas reseco por dentro And the problem Is that you never Left And since you Never left You don't know How to come back I hope that God Is speaking to you Because he has Spoken to me There are habits Hay hábitos Y hay malos hábitos That need to be cut off Que necesitan ser Removidos Cortados To allow growth Para que pueda haber Crecimiento To allow a revival And renewal In our lives Psalms 80 15 Dice así De Psalms 80 15 Renewal in the word Of God Is understood As the cutting off Of a branch Listen Renewal in the word Of God Is understood As the cutting off Of a branch Or trimming Or pruning El renuedo Si usted busca En la Biblia La palabra renuedo Solo se encuentra En referencia A cuando se corta Un árbol Cuando se corta Una rama O cuando se limpia Una hoja De un árbol Y Cristo Es llamado Nuestro renuedo Because he Was cut off So that we Can live You want a revival You want to be renewed Is not just Going to happen By magic Things need To be cut off If you We need A renew If you need A revival There are things That need To be cut off Even in me And Mike And pastor There are things That the Lord Still needs To cut off So that we Can have A renew Jesus Is our renew Nuestro renuedo John 15 Says Jesus speaking John 15 Verse 1 I am the true vine And my father Is the gardener He cuts off Every branch In me That bears No fruit Any branch In you That bears No fruit Needs To be cut off Needs To be cut off Cualquiera Rama En el O en usted Que no De la fruta Necesita Ser Cortado And then It says While Every branch That does Bear fruit He prunes O la limpia He cleans It But there's A difference Between cutting And cleaning But either way De cualquier manera Este dando fruto O no este dando fruto Necesita Ser Limpiada No Hai una gran Diferenza E cortara Il limpia But which one of these Do you want to be treated Do you Any branch That doesn't bear fruit In me He will cut off It's too bad For this branch Because it will never Live again But it's not too bad For you Because here There can be a Renewal Puede Retoñar Puede haber vida Una vez más With time There will be Little green leaves Pero mientras No de fruto Esta rama Tiene que ser Gruntada But you may say No señor Yo si doy fruto Le dice Hermano Peña Hasta dice Yo si tengo fruto La palabra dice But while Those that do Bear fruit He prunes Esto es un poco Más delicado People must Amor Have you seen People pruning their trees They talk to them They sing to them Oh I want you To clean Everything in me I want you To clean Everything that I am Whether you're Bearing fruit Este Este dando Frutos O no Este dando Frutos Those branches Will be cut off It's up to you Whether they are Cut off with love Or with much love Because if it's done With much love The Lord will see That there is Once again That there's once again Another branch Another leaf That while the process Of cutting off the branch Is happening That while God Is cutting off the branch He's talking to you He's telling you It's for your own good I don't want you To see that I don't want you To listen to that I don't want you To do that My son I don't want you To get involved With those people No quiero que te Juntes con esa gente Por favor Mi hijo Cree en mi Ten fe en mi Pon tus hijos En mis manos Yo te quiero ayudar But if you don't Allow him Si usted no Le deja a él Te balacean Te meten A la cárcel Tu hijo Se ha dicto A las drogas Tu hija Sale embarazada Te corren Te sacan Te humillan No tienes para comer Te roban Te cortan los pies Te cortan un brazo 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 Queremos un renuevo Queremos ser renovados ¿Cuántos quieren ser renovados? Hacen todo lo que pasaron de frente a su rato ¿No? ¿No llegué sin renuevo a mí? ¿Se lo sabía? ¿No tenía fe? Mi hermano, usted todavía también está a tiempo De ser renovado Identifique el problema ¿O no yo tengo muchos frutos? No sea soberbia La mayor necesidad de ser renovado Dios les ha dicho que deberías mirar ¿Qué pasa? Gracias por ver ¿Cómo se dan que quiero que no me parante a la gente no te vamos a superar ¿No me vas a tomar bueno en medio de ahí? ¿O no tengo problemas? ¿No hay problemas? No hay problemas.